¡Viste, tengo noticias, Pepito! Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento. Miren, usted me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, también aquí en YouTube. Si se suscribe, porque es totalmente gratis, le da la campanita para saber cada vez que suba un video. Y también me encuentra en TikTok como Papelones Boricuas. Y ahora sí, vamos a la noticia que es de entretenimiento. Ok, miren, usted sabe que esta mañana le puse un videíto sobre Pepito. Pues Pepito tenía esto que puso Sandra Rodríguez Cotto, que Pepito es genial. Y si quiere saber todo lo que dice la caricatura, puede ir a buscar ese video de por la mañana, que él es grabé, que se llama Pepito le tira a la Comay. ¿Qué pasa? Pues la Comay se dio cuenta de que Pepito le está zumbando candela, ¿verdad? Y hoy, pues la Comay le dice que Pepito, que la Comay es una muñeca, que no es prensa. Y mire lo que pone la Comay aquí, mire, vamos a ver por aquí. Ok, ahí está, mire. En un, esto fue 80 grados, prensa sin prisa. Y el artículo es la Comay, un reto al periodismo. Y leyó cierto apunte, mire. El número uno dice, llega a la masa, no es petulante ni excluyente. No pretende ser el snoop como ciertos sectores en la prensa. Está clara en su audiencia y se comunica en un nivel que todo el mundo entiende. También pasamos aquí. Ocupó un espacio. Ha ido ocupando el campo investigativo y de seguimiento que la prensa tradicional cambió por las noticias light y de oraciones. Por el periodismo que se conforma con publicar comunicados de prensa sin cuestionar, o ir a conferencias de prensa sin hacer preguntas. Ahí, como usted se puede dar cuenta, brincó del uno al tres. El punto número dos, ya mismo se lo voy a decir lo que decía. Ok, ahí está. El cuatro también lo omitió. Y pues leyó el cinco, que dice, tiene sus informantes. Todo periodista sabe que las exclusivas no caen del cielo. Las fuentes se cultivan. Esto es algo que se pierde cada día más en las salas de redacción. Ahí del cinco, el número seis ahora dice, verifica la información. Cuando el programa publica una exclusiva, ha sido corroborada con al menos cinco fuentes. Cónstate, esto no era así antes. De ahí brincó al nueve, o sea que obvió siete y ocho, que ya mismo se los voy a leer. Dice el número nueve. No tiene miedo. Sabe que su programa es el que tiene el rating más alto de la televisión local y que produce dinero para el canal. Por eso tiene la libertad de decir lo que se silencia en los demás medios por presiones de anunciantes. Líneas editoriales por dejadez o simplemente por miedo. Y aquí el número diez. Informa y entretiene. Otra característica fundamental de la Comay que se le escapa a la prensa es que entretiene y hace reír en un país donde la risa escasea. Y vamos por aquí. Dice, las audiencias, la lectoría y el rating alto llegan solo si la gente cree lo que se publica porque busca la verdad. En esta semana de prensa en la que se supone que reflexionemos sobre el periodismo, invito a que pensemos en lo que se puede aprender de la Comay para enfocar el verdadero objetivo de la prensa. Esto fue publicado en el vocero y pues se reprodujo ahí con el consentimiento, con el permiso de la autora. Y la autora, nada más y nada menos, es Sandra Rodríguez Cotto. ¡Ay, señor! ¡Ay, Dios mío! Eso fue lo que decía Sandra Rodríguez Cotto de la Comay. Y esto fue un artículo de prensa del 3 de agosto del 2012. Y para que no digan que son mentiras, pues, como yo soy un presentado, pues fui a buscar el artículo y mírelo aquí. Ok, déjeme ponerme por aquí a mí también para que vea. Ahí está, mire, Sandra Rodríguez Cotto aquí a la parte de arriba. Eso fue publicado el 3 de agosto del 2012. Y ahora, bien, vamos a ver el artículo donde está aquí marcado lo que la Comay obvió de lo que escribió completamente Sandra Rodríguez Cotto. Y mire lo que dice. Número 2. Ha evolucionado. Aclaro que yo no acepto las burlas, la homofobia y el destrédito que ese programa todavía tiene contra ciertas personas. Y sé que tiene su propia agenda, pero llevo años analizándolo y veo la transformación en la manera en que la Comay proyecta sus informaciones. Esa movida hacia una mayor profundidad coincide con un cambio en la prensa tradicional hacia entretener con temas como sexo y chismes en lugar de investigar. Y el otro punto que obvió la Comay fue el número 4 que dice. Va a lo básico y busca dónde está la noticia. Pregunta, publica, documentos como querellas de la policía o demandas que el público puede constatar al leerlas en cámara. Asimismo, ante la falta de farándula local, se movió hacia los temas de la política y los casos criminales. Identificó dónde está el interés y por eso busca las noticias donde están. Y el punto número 7. También dice. Tiene periodistas y personal profesional. Inicialmente tuvo personajes de dudosa reputación y hasta informantes de la policía como reporteros. Pero como parte de su evolución, la Comay ha ido profesionalizando su equipo con periodistas y personal que elabora con respeto y seriedad. Número 8. La mueve el rating. Por eso sabe enfocar sus temas. Puede dedicarle todo el programa a una sola noticia y cubrir todos los ángulos posibles. Mientras que el noticiario tradicional le dedica de un minuto y medio a tres minutos como mucho, dependiendo del reportaje. Ahí está. Aquí lo ve todito como es el asunto. Sin quitarle ni ponerle. Así que, ay señor, señor. Esto sigue. La Comay contra Sandra Rodríguez Cotto. Esto sigue el asunto. Esta vez se sumó Pepito. Así que, ¿qué opinas sobre esto? Sigue caliente la cosa. Porque usted es juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye.